Y no les voy a mentir, me acabo de despertar y acaba de salir un nuevo teaser, es increíble gente, ahí lo están viendo en sus pantallas, yo creo que es el mejor teaser, ayer dije que el mejor era el de las motos hasta ese momento, pero ahora, por supuesto, el mejor es esto, o sea, es increíble. Primero tenemos por abajo la skin de Irin Jiger, que bueno, eso no me hace tanta ilusión, ya saben que no veo anime, aunque sé que muchos ahorita están saltando de emoción, al saber que se confirmó su skin que muchos querían, pero yo creo que lo mejor de todo este teaser, sí, de esta imagen, es lo que vemos en el fondo, o sea, el montón de rascacielos que confirman, por supuesto, que ya está más que confirmadísimo, la temporada futurista con japonesa, los típicos árboles rosas, no, increíble realmente, ¿ok? Miren el montón de rascacielos, arriba tenemos como una especie de robot de un animal, a la derecha tenemos la típica imagen de Bananín, que por supuesto Bananín no podía faltar en esta temporada, a la izquierda unas letras gigantes de Mega, en fin, esta imagen está increíble. Además chicos, no sé si se dieron cuenta, pero arriba se ven como unas rayitas y eso se supone que es porque está lloviendo, ¿ok? Yo creo que sí, está como que lloviendo, entonces, ¿será que incluso agregan nuevos cambios climáticos en Fornite y entre ellos está la lluvia? O por lo menos solo la lluvia, ya lo veremos, ¿ok? Porque también alguna gente está diciendo que en la imagen de ayer, aunque eso yo no lo noté mucho, pero sí puede ser realmente que en la imagen, en esta imagen que están viendo, también esté presente la lluvia. A ver, yo no lo termino de captar, ¿eh? Puede que sí, puede que sí, lo que pasa es que como la imagen está desenfocada y solamente se ve la skin y la moto, pero puede ser que también esté lloviendo, aunque aquí se nota claramente que sí está lloviendo. A ver chicos, simplemente increíble, para los que estén más interesados en la skin de Irin Giger, aquí les muestro una imagen de cómo se ve la skin en el juego, esto es con los gráficos más bajos de Fornite, ¿ok? Pero así está, se confirma obviamente que es una skin oculta, aquí tenemos la skin, por ahí se ve un poco su pico, un emoticono, un, ¿cómo se llama? Un envoltorio y un estandarte, ¿ok? Ahí la pueden ver, no sé, ustedes coméntenme si se parece al anime o qué sé yo. Y eso es todo gente, mucha información está saliendo, recuerden suscribirse y activar la camarita para que no se pierdan nada de lo que salga, recuerden también irse a la tienda de objetos de Fortnite que no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo, y ahora más que nunca, gente, tiene dedos de tonta Fortnite, apoyo un canal abajo en la esquina y escribir mi código ABX y luego darle like a aceptar, de esta forma créanme que estarán ayudando muchísimo, muchísimo al canal, así que gracias a todos por el apoyo, chao.